Buenas tardes. A poco menos de media hora ya para el cierre tenemos subidas moderadas en Europa, lo cual no está nada mal porque abríamos con unas caídas bastante considerables. Y es que al final quien estaba originando esas turbulencias en la apertura, que era el petróleo, pues ha conseguido remontar bastantes posiciones desde mínimos. Aún así sigue bajando, tras el fracaso de la reunión de este domingo para congelar la producción no ha podido ser, ni tiene mucha pinta de que vaya a ser así. El caso es que el viernes cerró en 40-46, ahora está bajando, está en 39-25, pero es que el mínimo del día, como vemos, está casi 2 dólares más abajo, en 37 y pico. Esta remontada del petróleo, que al final se queda en un nivel que tampoco es tan grave, ha tranquilizado mucho a las bolsas europeas. No obstante, sigue cayendo el sector petrolero, que es el peor del día, alrededor de un 0,8% ahora mismo. Aunque esta bajada del petróleo le viene bien al sector de automoción y de turismo y viajes, que son quienes más suben en el store 600, aunque también recomendaciones favorables de broker, por ejemplo en automoción para BMW y en el sector de turismo para TUI, están influyendo mucho en que esta subida sea así. En suma, al final alzas, importante tener en cuenta que el futuro del DAS está acercando a la zona de resistencias donde siempre se para y que Estados Unidos, pues como se puede ver, sigue mucho más fuerte que Europa un día más. Gracias y hasta luego.